Se llevó a cabo la marcha por los ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. La movilización salió del ángel de la independencia y terminó en el Zócal. Durante el recorrido sucedieron diversos actos. Los compañeros se eliminaron partiendo de la normal de Ayotzinapa rumbo a la ciudad de Iguala. Sin imaginarse que ocho años después estaríamos aquí presentes luchando y buscándonos incansablemente porque la normal de Ayotzinapa tiene memoria y no se le olvida. Este 26 de septiembre se realizó la marcha a ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Fue encabezada por los padres de los estudiantes, partió del ángel de la independencia a las cuatro de la tarde y finalizó en el Zócalo de la Ciudad de México. Entre las demandas de los padres está la verdad y justicia en el caso. Queremos saber la verdad. Exigimos que nos digan qué pasó, que ya no estén ocultando a los verdaderos responsables. No nos van a callar. Queremos verdad y justicia y que se castiguen a los responsables. Y no nos dejen sola porque no son nada más 43 que están desaparecidos. Hay miles de desaparecidos. En la plancha del primer cuadro de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional, se guardó un minuto de silencio por los padres que perdieron la vida en busca de sus hijos, que nunca encontraron. La consigna es saber qué pasó con los estudiantes. Vamos a seguir en esta lucha para que sepamos la verdad de nuestros hijos. Son ocho años este sufrimiento. Ocho años de andar calle por calle. Nuestra lucha no se va a quedar como las otras en la impunidad. Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, estudiante desaparecido, agradeció a los normalistas que lo acompañan en su dolor. Les damos las gracias también en particular a todos nuestros jóvenes estudiantes de las normales rurales. Gracias. Gracias, jóvenes, por darnos ese ejemplo de lucha. Gracias por enseñarnos a luchar y no quedarnos callados. La lucha por saber la verdad seguirá. Pero no vamos a perdonar. Así tengamos que perder la vida. Nuestros hijos los trataron o se los llevaron de una forma muy inhumana. Jovencitos, 18 años, 20 años. Y no por yo estar ya viejo voy a tener miedo a morir. Seguiremos luchando. El día que encontremos la verdad, no vamos. No vamos a engañar al pueblo. Por muy dura que sea, de nuestra propia voz sabrán la verdad. Con las pruebas en la mano. Y daremos gracias por haber caminado ustedes con nosotros. Los jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa continuarán recordando a sus compañeros. Porque saben lo que somos nosotros como normales rurales. Hijos de campesinos, hijos de proletariados. Y no nos quedaremos callados. Esa es parte de nuestra esencia. Somos nietos de la revolución. Hijos de 68 y hermanos de los 43. Porque vivos se los llevaron. Y vivos los queremos. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. El fiscal de la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo. Fuentes del gobierno federal revelaron a Excelsior que la dimisión de Gómez Trejo al cargo creado el 26 de junio del 2019 apenas fue presentada en días pasados ante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. La renuncia de Gómez Trejo surta efecto a partir del próximo 30 de septiembre. Nos vemos a las calles de la Ciudad de México.